Yerimoah y su radical cambio de look Y raza como están, con el próximo estreno de Barbie es normal que cualquier niña quiera parecerse a la muñeca Pero parece que Yerimoah tomó la inspiración de Annabelle o al menos eso dicen algunos de sus seguidores Tras revelar su nuevo look Y es que la famosa influencer se tomó un tiempo de descanso de las redes sociales después del escandalito de su nombre El conocido tiktoker con más de 26 millones de seguidores y más de 7 millones de seguidores en Instagram Y el padre de la bebé Aunque también es músico con algunas canciones es más conocido por todas las polémicas en las que se ha visto envuelto Y parece que lo ha logrado una vez más Pues como ustedes saben recientemente se ha visto envuelto en un escándalo con los medios Luego de que agrediera a un grupo de reporteros tras su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Pero bueno, enfoquémonos en Yerimoah Pues la jarocha reapareció en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores con un dramático cambio de look Si bien la influencer ya había anunciado finalmente el estreno de su nuevo color y corte de cabello el pasado domingo Además de cambiar el color de cabello de negro a rojo cobrizo y agregar flequillos que encierran parcialmente su frente y su apariencia Yerimoah presumió ante sus seguidores sobre estos cambios Pero no fue todo, la joven también presumió un piercing en la nariz y algunas pecas frescas También reveló que pronto se perforara la lengua y algunas partes íntimas de su cuerpo La creadora de contenido publicó en su cuenta oficial Ahora solo me falta perforarme la lengua y los pensamientos y ya quedó Pero ojo, cuando Yerimoah cambió su apariencia, los usuarios de las redes sociales hicieron la comparación con Annabelle La muñeca de la popular saga El Conjuro, los cuales está basada en la vida real y la muñeca actualmente Se puede encontrar en el Museo Oculto, dirigido por los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warner En respuesta al video se hicieron los siguientes comentarios ¿Y la cita en el psicólogo para cuándo? Ahora le falta tantita decencia Ahora sí parece Annabelle diabólica Nada más tener un poco de dignidad y quedas perfecta Si tu objetivo es desgraciarte, pues sí, ya quedaste Yeribel, si eres la muñeca diabólica ¿Eres tú, Annabelle Moa? Selele en los comentarios Bueno, y es que definitivamente, para ser honesto, sí quedó algo tétrico su look Pero bueno, ella sí se siente a gusto Aunque si nos ponemos a pensar tantito, ¿quién dice y no va a salir en el casting de la nueva película del Conjuro? Quizá la muñeca sea live action y definitivamente a Yeribel le quedaría muy bien ese papel O bien, quizá este sea un medio de distracción para que el tema de su novio se minimice en redes sociales Ya que, honestamente, está que arde Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales Aquí nomás, en La Mejor FM